A la mierda lo que te digan si te gusta lo que haces, aquí me va el vídeo. Que electricidad, vaya conexión, la complicidad de alta tensión, no hace falta hablar, solo mirarnos, el mundo gira a tu alrededor. Y en la eternidad de tu respiración, tu sonrisa elástica y yo, cruzamos el mar sin cambiar de posición, tú sueñas con decirme que en el fondo no somos tan distintos. A veces cuesta hasta distinguirnos, pero el viento me ha dicho que no lo dejemos escapar, que eso es algo que sucede una vez y nunca más. Y le he dicho que yo no lo dejaré escapar, que esto es algo que sucede una vez y nunca más. Entonces el hombre de la radio dice la palabra en la que estabas pensando, y parece que el mundo sea un sueño del que aún no has despertado. Y tu día comienza y el mío no ha terminado, pero soñamos lo mismo, aunque tú no me lo hayas contado. Y vienen a vernos de otros países, han visto en la prensa que es algo increíble, que ya hemos desafiado la ciencia, haciendo real un amor imposible. Algunos se van aplaudiendo, otros dicen que han perdido el tiempo, pero todos al llegar a casa, acaban diciendo. En el fondo no somos tan distintos. A veces cuesta hasta distinguirnos. Todos me estaréis preguntando, ¿por qué hacéis este vídeo hoy? Pues la verdad es que no tengo ni idea. Hoy me he levantado pensando en qué vídeo voy a hacer hoy. A ver, pues... Pues me ha salido este vídeo. Bueno, espero que el vídeo os haya gustado. Y a disfrutar. Sí, sí, a disfrutar. Porque es... Porque... Porque la vida es para disfrutarla, ¿no? Pues a disfrutar, hombre. Bueno, espero que el vídeo os haya gustado de hoy. Y nos vemos en el siguiente vídeo, amigos. Adiós.